MIGI NARAL Ya, también sé hacer el sorrucho, mira Pero no vamos a gastar todos los cartuchos, que aún nos queda mucho programa Bueno, digo yo Como veíamos antes en la publicidad, en el diario de la noche Se reunieron Sánchez Dragó, Fernando Arrabal y una botellita de buen vino Pues bien, las consecuencias no se hicieron esperar ¿Y qué es un sátrapa? Creo que tú lo eres ¿Cómo te atreves? ¿Qué sátrapa dices hincando tu pilila? En mi pilila azul, el sátrapa soy yo Gracias por llamar azul a mi pilila, no lo es, no es bien rojita ¿Cuánto? ¿Solo has preguntado a una mujer en tu vida? No, ¿por qué? No es necesario Una de las cosas más horrorosas que se hacen en España actualmente Es que el músculo que utiliza el hombre para hacer pis Se utiliza ahora para introducirle en la boca de lo más sagrado del ser humano Es decir, de la mujer que va a ser madre ¿Qué ha querido decir? No lo sé, pero aquí pone escandalizada A mí, Miki, a mí me da que entre estos dos hay algo Voy a cerrar la boca, no vaya a ser que me metan Lo más sagrado Mucho alcohol es lo que hay Que no, Miki, que me refiero a que entre ellos hay química También puede ser que algún tripi que otro haya caído No, Miki, que me refiero a que tienen una relación muy especial Que se lo pasan muy bien juntos, como Ángel y yo Sí, sobre todo Sánchez Dragó, porque Arrabal es al que se le suelta la lengua y el que alegra las fiestas Es el típico que si le ríes las metáforas que dice, pues acaba bajándose los pantalones en homenaje a Sopenhauer Yo es que creo que Fernanda Arrabal es como un gremlin Hombre, pobre hombre, no es Darek, pero tan feo No me parece el hombrecillo Que no, que me refiero a que no hay que darle a beber después de las 12 Ya puede ser, puede ser Bueno, vamos a dejar a estos dos con la resaca Y nos vamos con María del Monte Habla, habla En fin ¿Qué? Es que tengo que decir esto Hombre, si lo pone en el guión será mejor que lo digas Es que... ¿Cómo me gusta María del Monte? Sobre todo cuando dice eso de... A la sombra Bueno, pues si te gusta cantando es que aún no la has visto presentando su programa a la tarde con María en Canal Sur Pues no, mira, no he tenido esa suerte Bueno, pues no te preocupes porque hoy vamos a hablar de ella, en concreto de los invitados que lleva Y ya te advierto, eh, que si sigue en esta línea no va a ser la última vez que la saquemos Mira El viaje, pues, de Anduja a Torremolinos, pues, era un poco largo El coche era sin aire, un coche normal La temperatura que hacía Pues yo, particularmente, ya padecía un poco de la almorrana Cuando llegamos al apartamento, aquello se había puesto un poco florecido Y digo, mira, voy a coger y me voy a echar un poquillo de aceite de oliva Sin que mi señora se dé cuenta A ver si esto se calma Aquello por la noche, madre mía, empezó a pujarse Y me se puso como unos picatostas de estos fritos con aceite de oliva Total, que me salí del apartamento y había allí una tienda de moros Y compré y llegué y digo, déjame una caja de sorpresas de esas, de compresas hasta que se pone la mojada Y el moro albeme, claro, me dio una caja de compresas así que valía 20 duros Y las compresas eran las aulas de la cama de 90 La compresa me llegaba desde aquí hasta aquí Aquello tenía un pegamento en medio de cuatro dedos Claro, yo veía en la tele Ni se mueve, ni se encoge, ni nada de nada Yo cogí la compresa, me la puse aquí Me abrí de patas, ¡tras! Yo me levantaba, madre mía Aquello, yo, porque no tenía una espátula para pegarme aquello Aquello se había puesto más duro que el cemento armado No había que despegar aquello Yo tiraba, ¡ay! ¿Por qué es lo que has hecho? Digo, nada, que no quería darte las vacaciones Porque era la primera vez que había hecho Fíjate, me he comprado y me lo he puesto Digo, ¿pero qué has hecho? Digo, sí, pero hijo mío, si se pega no le leí Vaya película que se montó el señor O sea, se puso la compresa del revés Eso sí, que es gore Y no lo de parada y marujita en el barco ¡Madre mía! Miggy, señoras y señores Querido público, no hay tiempo para más Mañana más y mejor, ya sabéis Aquí, a las tres y media, a las sexta ¡Hasta siempre, ganadores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!